Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete